Saludos a todos los que nos siguen en la página diaria de la prensa. Mi nombre es Julio López, entrenador de la escuelita Hatton Fútbol Club, que estamos ubicados aquí en la ciudad de Riobamba, en el complejo deportivo Las Manolas, y estamos gustosos de participar en el... ¡Muchas lindas! ¡Habras un pez y corazón! ¡Espéralo!